Una condición que genera inflamación y enrojecimiento en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, principalmente en menores de 5 años y su causa aún es desconocida. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre durante un mínimo de 5 días, ojos enrojecidos, una erupción generalizada, hinchazón en manos y pies, con enrojecimiento en la palma de las manos y en la planta de los pies. Estos niños pueden tener mucha, mucha irritabilidad y lo importante del diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki es hacer el diagnóstico en los primeros 10 días porque a lo contrario estos niños podrían tener complicaciones de índole cardíaca. Lo importante es que a la fecha este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al coronavirus no ha sido diagnosticado en Panamá. Hace dos semanas aproximadamente ingresaron al hospital del niño dos pacientes con la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, ambos fueron negativos para el virus de COVID-19. Después de recibir el tratamiento indicado, ambos fueron dados de alta. En el hospital del niño se registran anualmente unos 25 casos de pacientes con esta enfermedad. No obstante, las cifras se mantienen estables. Son casos que se han dado en España, en Italia y particularmente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos y la descripción clínica de esta enfermedad es lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al coronavirus, que es una afección inflamatoria de los vasos sanguíneos muy parecida a la que produce la enfermedad de Kawasaki, que también es una enfermedad inflamatoria que afecta a los vasos sanguíneos, que fue descrita hace 53 años y que de hecho en Panamá se pueden estar dando alrededor de 25 casos al año. La enfermedad de Kawasaki se asemeja mucho al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero esta última condición no se ha diagnosticado todavía en Panamá. Es importante que de presentar alguno de estos síntomas acuda a un centro de atención de salud para confirmar o descartar esta enfermedad. Einar Valdés López, Next Noticias.